Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Recuerda siempre que por aquí te enterarás todo sobre la selección mexicana. La prensa de México dice que estuvo mal que Martino se vea con Scaloni en Argentina y quieren que el Tata se quede en Argentina. Y los argentinos responden y dicen que en México creen que ganarán el mundial. Todos los años es lo mismo y creen tener una super selección cuando su realidad es que tienen que nacionalizar jugadores para compensar las falencias que tienen. Escuchemos a los periodistas. Fuerte abrazo a Argentina. Pues bueno, la foto del Tata con Scaloni no cae bien. No cae bien porque independientemente de que sea un tema familiar el que lo tiene allá en Argentina, pues acá en México es una realidad que no estamos bien. La selección no anda, no hay meritocracia en las convocatorias y la gente no está contenta con lo que está viendo de Martino. Incluso selecciones nacionales publicó en sus redes sociales un tuit en el que dice, bueno, prácticamente da a entender. El Tata no está en los estadios, pero todo su cuerpo técnico sí. Y creo que es un mal manejo en este momento de prensa porque pues obviamente acaban de destituir a un montón de gente del tema de selecciones nacionales. Así que a cuatro meses de la Copa del Mundo, la relación de la prensa, la afición y Gerardo el Tata Martino vive uno de sus peores momentos. Veremos si se puede obrar el milagro, pero se antoja complicado. Fuerte abrazo a mi querido Gillo y si quieren, de una vez se pueden quedar al Tata para Boca Juniors. Bueno, yo te digo una cosa, si yo soy el Tata renuncio, vas a hacer. Me tienen podrido, me tienen podrido, no hay nada que le venga bien, me tienen podrido. Una selección nacional pública sobre el cuerpo técnico asiste. Martina está por cosas personales, fotos te sacan en todos lados, apareces en todos lados. ¿Qué tiene de malo? Una estupidez total, una estupidez total. O sea, el problema es que México, si quiere que tiene una selección, que está para ganar el Mundial todos los años. No te iba a ser yo para ganar el Mundial. No digo que el trabajo de Martín no sea excelente, porque evidentemente la expectativa era otra. Pero en México se creen que no sé, que tiene una super selección del mundo. Hay una selección. Si acá Omar dijo, no tenemos nueve. Y claro. Giménez. Exacto. Han recurrido históricamente a nacionalizar jugadores para tratar de compensar la falencia informativa que tiene. Entonces tampoco, digamos, no es por defender a Martín. No esto aplica para todos los entrenadores que tuvieron. Porque siempre la culpa del entrenador es un desastre. Que esto, que no llegamos, que esto, que lo otro. Dale muchachos. Pon una foto, dale. Voy a aclarar algo. Principalmente defendemos que la foto no tiene nada que ver. Segundo, que son dos ex-Nubels. Claro. Tercero, que están en la cancha de Nubels. Cuarto, que deben tener relación entre ellos. Pero lo dijo público. Más allá de la... No, pero escúchame. Más allá de la broma que hacíamos con Pablo. Yo hice una lectura de lo... La lectura supuesta... Mediática que sucedió en México. Exactamente que iba a ser en México. ¿Por qué? Porque sé que tiene una mala relación Martino con respecto a los medios mexicanos. Por esto un poco de lo que dice Pablo. Es una situación que a falta de cuatro meses. Solamente faltaba el pinza viral, Mauricio. Cuatro meses de vida. O sea que si tienes... Estaba toda la colonia argentina ahí. Si tienes cuatro años de trabajar con la selección nacional y quieres estar con temas familiares o quieres estar en Argentina y eso, pues has tenido mucho tiempo anteriormente. Pero a meses y que no estés pendiente del pueblo mexicano, sí es una falta de respeto. Y que tienes dudas, muchas dudas. Porque yo tengo dudas. Porque hay puestos y jugadores en los cuales para llegar la imagen que está dando la selección, la ilusión que nos está dando la selección, la preocupación que tenemos todos los mexicanos y que el Tata no está aquí. Va a terminar su contrato yendo al Mundial, va a recibir su dinero, le encaja al banco y me voy a otro sitio. Pero él lo puede tener claro tomando en cuenta lo que vio de los jugadores durante su gestión. Tiene tres años y medio a cargo de la selección, pero ¿y no van a haber imponderables los próximos cuatro meses? Lesiones, bajas de juego, ¿no? Yo sí creo que para cualquier futbolista es motivante que esté el técnico en el estadio, que haya un seguimiento. Perfecto. Más allá de eso, ¿no? Con todo respeto, ¿qué nos interesa? ¿Quién va? Y que nos estén mandando fotos o información de que van los auxiliares del Tata Martino como para... Señores, si estamos trabajando, me parece irrelevante, ¿no? Y lo del Tata Martino, a ver, se encuentra con un amigo que, bueno, estaba en Argentina, perfecto. Se hizo público, no nos gusta, está bien. Pero el fondo de esto es que él tendría que estar presente, primero porque no es el mejor momento de la selección. Es un momento álgido, un momento complicado. Acaban de despedir al que era su jefe, al que era su jefe. Yo creo que sí valdría la pena. Inicie el torneo mexicano, ¿sabes qué? Ven a las primeras fechas y después, si quieres, vete a dar la vuelta al mundo para que veas a Polonia, Argentina, Arabia. ¿Quieres hablar con el entrenador de Argentina? Vas a hablar con el entrenador. Lo que tú quieras y gustes. ¿Va a ir a Europa a ver a los mexicanos que están allá? En septiembre. Con todo respeto, sí creo que al inicio del torneo tendría que estar. Más allá de lo que dicen sus defensores. No es que hoy puedes ver cualquier partido a través de las plataformas, no es lo mismo. Tú no puedes ver un partido igual en el análisis presencial que en cualquier otra plataforma. No hay manera. Pero Paco, ¿a quién va a ver? Paco, él ya tiene elegidos a sus jugadores. ¿A quién va a ver? ¿A quién tiene que ver? No hay bajas de juego, David. No hay bajas de juego, no hay lesiones, no hay imponderables. Yo creo que de los 38 que llegó al verano, ahí están. ¿Entonces está bien que esté allá? A ver, yo lo dije desde el sábado. Quizá no es el momento, pero es más por imagen que por otra cosa. No es por todo, ¿no? Para mí no. Para mí no. Para mí es más por imagen, por mandar un mensaje y decir, estoy en México y voy a Ciudad Universitaria o voy al Estadio Bastella. O sea, ¿ya no te interesa ver a ningún jugador de la liga? Yo creo que ya tiene poco que ver. Ah, caray. Yo creo que ya tiene muy poco que ver. No, nada. Básicamente nada. Básicamente, sí. A Luis Romo ya no lo vas a ver. A Gabriel ya no lo vas a ver. Él tiene claro a sus grupos de jugadores. Él tiene claro. Bueno, amigos, hasta aquí la información. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.